Vamos a arrancar y lo vamos a hacer con lo que sucedió en Montero y esto no sucedió recién, sucedió la semana pasada para ser más exacto en Guadirá, zona de Montero Una mujer, escuche bien, y es que uno no alcanza a entender que todo por la angurria del dinero, otro por el poder otro por quedarse con inmuebles y otras situaciones, otras cosas cometen delitos Una mujer mandó matar a su propio hermano, escuche bien a su propio hermano lo mandó matar con su esposo y su hijo lo mataron para quedarse con la herencia que ella estaba disfrutando con su propio hermano El cuerpo fue enterrado por la zona del vertedero de Normandía, acá en nuestra ciudad La investigación se realizó desde el 29 cuando sucedió el hecho y la policía recién nomás ha logrado aprender ha logrado aprender a la persona, al supuesto autor material junto a su hijo y la mujer por supuesto la autora intelectual Son tres los aprendidos Los restos, el cuerpo lo encontraron hoy y por eso es la información que se ha generado de importancia y es de no creerlo, vuelvo a lo mismo mandó matar a su hermano Mujer manda matar a su hermano con su marido y su hijo para quedarse con la herencia la herencia que le dejaron sus padres Escuchemos por favor este reporte Ya nos encontramos en la zona del plan 3000 por el vertedero para realizar actos procesales investigativos con relación al tema de levantamiento legal de un cadáver donde lamentablemente una persona ha fallecido y lo peor del caso es que familiares han participado de este asesinato Esto ocurre en fecha 29 de enero Los autores del hecho, el señor Julio Rivera Algarañaz, cuñado de la víctima Lidia Rosas Pérez, hermana de la víctima y Leonardo Aufit Rosas, sobrino de la víctima La víctima es el señor Armando Rosas Pérez de 46 años de edad Para este asesinato se habría previsto, se habría planificado donde la hermana manifiesta que se encontraba delicada de salud llaman al hermano, a la víctima ahora donde la citan al domicilio en el Chané con mentiras, lo trasladan hacia Santa Cruz y en el trayecto, en el lugar primario es del secuestro, de la retención de esta persona en el Chané la convencen y avanzan hacia Santa Cruz, supuestamente al médico en el trayecto de Montero, se baja a la altura de la carretera y le propina un disparo y el cuerpo es trasladado de un vehículo NOA hasta este lugar Este hecho, la causa, el móvil genera a consecuencia de un interés económico ya que el padre de estas personas habría dejado un bien inmueble para que exista la repartición entre ellos pero lamentablemente la angurria del dinero o situaciones aparte hacen que esta situación concluya en la muerte de la persona en la espera